y hola hola buena noche a todos los amigos que nos siguen a través de chetravel bienvenido a nuestro canal como siempre la invitación a todo aquello que nos sigan a que se mantengan con nosotros su latón con tapa el boulevard san michel y estamos grabando de noche exactamente 9 de la noche temperatura 18 grados acá en la ciudad de montreal estamos en la carretera le vamos a estar haciendo unos vídeos en la noche en la madrugada en la medianoche en los días esto que podamos grabar por la madrugada para que también ustedes tengan una vista de cómo se ve en caso de que salgan si ya están aquí o cuando vengan tengan una vista también de noche de las partes de la ciudad que podemos visitar nosotros vamos por el boulevard san michel vamos a estar por acá par de cuadras y después vamos a doblar a la derecha donde donde mira abrieron un restaurante de chulo eso es un bar oye bueno parece una receta mira no me he dado cuenta que había un restaurante ahí no sé qué es lo que es bueno y gracias a los amigos sé que me respondieron no he tenido tiempo de sentarme a responderle a los amigos que me han escrito pero lo voy a hacer así que de todas formas cuando ustedes escuchen este vídeo posiblemente yo haya ya respondido me escribía jose que está buscando un 2 y medio en montreal de todas formas le dejé mi número por ahí como le digo a lo mejor este vídeo cuando salga es tarde pero jose hermano lo mejor es ir directo a los lugares mira ahora mismo yo voy a llegar a la esquina de boulevard san michel y monjolí en la misma esquina del boulevard san michel y monjolí la calle monjolí que es aquí donde voy pasando ahora hay un edificio que alquilan creo que 2 3 y medio 4 una historia de esa lo mejor es de ir a los lugares por eso de aplicar por internet marketplace y todas esas cosas tiene aquí y y y y punto sea ese también alquilan apartamento hermano lo que puede hacer es buscarse uno de esos que no le pidan papeles aquí doble en la calle sobre vamos a estar manejando por aquí hasta cerca del metro de todas formas espero que nos pongamos en contacto en antes y a ver en qué puedo cómo puedo ayudarlo yo a usted o a cualquier persona que necesita ayuda con los apartamentos yo tengo un amigo que él tiene una casa pero el cobra caro la casa y ahí sería un ejemplo último minuto que ya no encuentra dónde quedarse y que hace falta una semana pues yo le digo al amigo que el alquiler tan siquiera una semana para que resuelva una historia de esa ok lo mejor lo mejor lo mejor es ir a los lugares tiene que tomarse el tiempo de ir jose o cualquier otra persona que lo necesite en los edificios que están buscando llegar allí decirle hablar con la gente necesito un mes necesito dos meses o por un año lo que sea la mayor parte del tiempo le van a pedir un año pero hay lugares que le alquilan por meses esa gente que le alquilan por mes no le van a pedir nada y un 2 y medio un 2 y medio es casi nada porque un 3 y medio una habitación yo y un 2 y medio es como la sala la cocina y el baño así que la sala sería la habitación entiende es decir no tenía sala no debe tener sala que no sé cuántos son ustedes tampoco bueno sigo por el boulevard sobe aquí como ustedes pueden ver es de noche no hay muchas luces por aquí porque por aquí lo que hay un parque ahora donde voy es un parque de soccer y parece que no están jugando porque la luz está parada la luz está apagada sobre la calle sobe que hay de importante en esta zona el metro sobe es lo que hay de importante por aquí hay dos colegios creo hay un parque en la esquina de cristóbal colón un parque para jugar béisbol o llevar a los niños a jugar hay mercaditos pero pequeños hay heladería hay una gasolinería hay un mcdonald en esta zona aquí por donde voy ahora ok por si alguien quiere saber y estamos cerca la calle sobe está cerca la panadería que abre 24 horas esperando a ver si el amigo se comunica con nosotros jesse jesse no jose y así podemos ayudarlo hubo personas que me respondieron al comentario de que yo pregunté cayéndole atrás un auto deportivo si alguien sabe lo que es porque yo no sé yo vi que decía audi y ahora creo que me respondieron hay un par de amigos uno de ellos fue alex el otro tengo que ver quién es de todas formas yo voy a responder siempre los vídeos los comentarios lo que les recuerdo que a lo mejor este vídeo cuando ustedes lo vean ya yo respondí el comentario así que lo que me queda es agradecerle una vez más porque le voy a agradecer escribiéndole y ahora lo estoy haciendo público en este vídeo seguimos nosotros nuestra parada de éxito por acá manejando en la noche sigue aumentando el tiempo 9.05 creo que a ver calle sobe esquina papi no oye papi no que te pasó papi no que te pasó papi no ven mira aquí como hay edificio jose entonces muchos edificios de eso en la parte de afuera lo que están alquilando tienen un cartelito y el cartelito lo dice un ejemplo tal número para comunicarse con ellos y tienen puesto qué tipo de apartamento alquilan uno dos y medio tres y medio lo que sea y ellos lo tienen ahí si van y el concierge es decir el consejero está ahí pues mucho mejor si radica en ese edificio ahí mismo pueden resolver esas cosas así uno la busca por internet la busca por internet si te responden bien si no hay que ir al lugar como ya me comentaba en marketplace car si nunca responden lo mejor es ir a los lugares y es normal que le pidan fondo y esas cosas por eso es que si no tiene un trabajo quizá para empezar ir a ver si aparece algún edificio eso donde le alquilen y si no entonces buscar un apartamento de lo que cobran por mes eso que cobran por mes ellos no van a pedirle un fondo por lo general a no ser que sea una compañía pero si es un propietario le paga el mes y después le paga el otro mes y así así él no corre riesgo usted tampoco si no paga se va vamos a ver si ve el mensaje que le dejé al amigo llegué a la esquina de criptoval colón por aquí los calles guardería algún que otro negocito como le comenté en otro vídeo en la parte de abajo viven la hacen los negocios en la parte de arriba viven las personas por aquí vamos a estar llegando al metro en unos 4 o 5 minutos no sé si tendría algún viaje para el centro de la ciudad es muy difícil que tenga un viaje hacia el centro de la ciudad por lo general casi nunca voy para el centro si lo hago es porque voy yo por cuenta propia que porque tengo que ir allá por el trabajo voy muy poco a la parte céntrica como tal entonces familión vamos a darle reggaetón no no es mentira no vamos a darle a nadie y eso que cosa es bueno aquí llevo mi termito de café decía ricardo el otro día oye che che tú le diste bastante al jengibre y sabes que papá yo creo que después que se acabó el frío no tomé más jengibre y tengo un pedacito allí que se secó tengo un pedacito de jengibre en la casa que se secó pero ya está empezando aunque dicen que el calor vuelve la semana esta va a volver el calor así que si vuelve el calor pues no tomaré jengibre porque no hace falta yo más bien tomo más en el invierno y que más le doy al jengibre bueno bueno vean que está bien tranquilo hoy es que es sábado si sábado en la noche sábado en la noche papá sigo bajando la temperatura veo que el termómetro me está marcando 17 grados creo que va a bajar hasta los 8 7 o 8 no sé no mire bien pero sí sé que va a bajar lo que va a volver a subir mañana durante el día la temperatura y ahora sí que estamos llegando bueno qué pasó por aquí papá que veo una pila de luces ay mi madre espero que yo pueda pasar por aquí que esta gente no tenga eso bloqueado ahí porque nos metimos en candela y de la buena mira mira la candela papá dime tú qué hago yo aquí me voy por aquí a la derecha vámonos a la derecha entonces me voy a la derecha porque parece que cerraron ahí estaban los bomberos ahí papá doble por la calle Basile Routier vamos a ver si puedo ir a a pasar por el otro lado esa esquina ahí es peligrosa ¿saben lo que hay ahí? una pista de bicicleta posiblemente sea tras un peatón esa es una pista de bicicleta y es una calle que es concurrida espero que no sea nada de eso y que alguien no haya perdido la vida mira otra rima me salió vamos pipo no te duermas ahí avanza y no te detengas ese porque está esperando a ver si viene en bicicleta si viene en carro vamos a doblar aquí a ver vámonos por aquí esta sería la calle Prier Prier eso con todas con todas las protecciones que le han puesto a la gente que hace en bicicleta aún así eh miren a esta gente ¿a dónde fue la fiesta? aunque ahí no me invitaron a la fiesta sucede que tú no vas conmigo a la fiesta ya tú no inventas ni experimentas a ver y mira eso que tú me dijiste vamos a ver aquí si yo doblo a la izquierda a ver si no hay carro bombero allá abajo no hay carro bombero allá abajo es que es una perdona no hay carro bombero aquí lo que pasa es que ya ahora por donde quiera que tú vas de repente te sale una bicicleta normalmente antes te salían la bicicleta de cualquier lugar y ahora que hay una pista de bicicleta donde quiera te salen más todavía y entonces hay lugares que están bien señalados pero otros no y tanto los choferes de vehículos como lo mismo de la bicicleta muchas veces no cumplen la ley ve un ejemplo aquí yo voy a doblar a la derecha ahora y ahí hay una luz verde que es para la bicicleta yo no puedo doblar todavía porque la roja está puesta para mí pero cuando se va la luz verde de la bicicleta le ponen la roja a la bicicleta y muchas veces hay locos que siguen y yo lo he visto ayer dobló un acordeón en una esquina por allá y el de la bicicleta por poco se lo fuma el de la bicicleta iba a seguir vea ahora me toca a mí si viene uno de la bicicleta aquí se mete contra mí porque tú no lo ves por mucho que tú mire no lo ves puede que en una esquina lo vea pero como están en la derecha aquí y muchas veces ni lucen tienen búmbata coge acabo de bueno mira por tanto hablar acabo de pasar por al lado del metro del metro sobre y voy a doblar aquí en esta calle que se llama vamos a ver cómo se llama aquí hay que tener los ojos aquí hay que tener los ojos abiertos porque donde quiera te sale un gato la calle Sandén y dicen que de noche todos los gatos son negros y aquí arriba ahí ese es el símbolo del tren que va afuera de la isla y sus alrededores ven Garzové Garzové se llama así Garzové esto de aquí pertenece a a la ville de Anjou es decir pertenece ¿qué Anjou? Anstic pertenece a este barrio el la parte de mantenimiento de la ciudad o el barrio de Anstic está en estequina están jugando fútbol al lado derecho por eso se ven bien alumbraditos por acá ven está bien churito y ahí es donde echan la arena y la sal que le echan a las calles cuando comienza la temperatura a invernales y a nevar entonces por aquí casi ya que estamos terminando este video amigo mío un placer tenerlo a borde con Cheche Travel así que póngase su cinturón siempre que se monte conmigo vamos a conducir y a conocer la ciudad de Montreal puede que hayamos pasado muchas veces por el mismo lugar pero mientras más se repite más fácil se aprende es así la primera vez que me dijeron a mí dos por dos dije que no cuando me dijeron dos más dos le dije que era cuatro pero cuando me dijeron dos por dos le dije que no era cuatro y era porque no entendía cuando me lo repitieron me lo aprendí cuando me lo repitieron supe cuál era la respuesta y hoy por hoy una de las tablas más fáciles que hay era la del dos y a mí se me olvidaron toda esa tabla del ocho ocho por seis cuarenta y ocho tres por cinco quince ocho por cinco cuarenta me aprendí lo más fácil y bueno amigos Chabanel y San Lorenzo es esta esquina donde estamos llegando ahora y aquí se acaba nuestro video solo basta decirle que pasen una noche bien agradable en compañía de las personas que ustedes más quieren o de las personas que te calienta la noche y la cama nos vemos pronto chao pescado